Este primero de mayo, Plaza de Toros Cancún, 5 de la tarde, lucha libre, lucha especial de mujeres, lucha de facciones también, lucha de parejas, lucha super estrella, la rivalidad que vale oro, Rush contra L.A. Farg, B.C. del Ring contra Marco Corleone, nuevo ingobernable contra Chris Master, en la lucha de facciones, Pimpinela, Máximo y Bugambilia, contra Damián, 666, Bestia, 666, Meca Ball, y también, Las Reinas Robles Promotion, celebrando con regalos el día del niño, venta de boletos, en superboletos.com.